¡Pero de lo pa! ¡Baja! ¡Pero de lo pa! ¡Pero de lo pa! ¡Duro! 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 ¡Ah! ¿Usted prefiere que le pegue a usted? ¡Quítese! ¿Prefiere que le pegue a usted? Le doy al a Juliet ¡Quítese al calabra pelear a Juliet! ¡Quítese! ¡Quítese! no me lames, no me lambas quítese a ver ya 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 o peyton i thought he saw that but it's gotta be done no, it's not done yet You're in trouble, you're in trouble Come here You're in trouble 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 You're in trouble